Esto es... Renuentes Música Porque Induyo Sita Yusaku Sita Yurasakuyo Induyuyo Takayunyakonekuchuindakiyo Takayunyakoshinu iyoikoshiyo Bichirandu irakibiki Sakechishayokey nalondubi Takakena tira kibiki Besame si camina kuyukakayun Mabayo no llora tambi Y va para la gente de Icaral Allá para la familia Arte Y la familia Rocas Música Porque Induyo Sita Yusaku Sita Yurasakuyo Induyuyo Takayunyakonekuchuidakiyo Takayunyakonekuchuidakiyo Takayunyakoshinu iyoikoshiyo Bichirandu irakibiki Sakechishayokey nalondubi Bichirandu irakibiki Mirashami shikami Nakuyukatayun Chikwamayo kuyukatayun Chikwamayo kuyukatayun Bichirandu irakibiki CC por Antarctica Films Argentina